Si es que me querías, que nunca me podía acertar Sabías que se estaba viviendo, era la lucella de verdad Si te barico un día de la, y te van a te apurar De que ser regalado a la casa sin tapar o el Si te barico un día de la, y te van a te apurar De que ser regalado a la casa sin tapar o el Si te barico un día de la, y te van a te apurar De que ser regalado a la casa sin tapar o el Si te barico un día de la, y te van a te apurar Si te barico un día de la, y te van a te apurar De que ser regalado a la casa sin tapar o el Si te barico un día de la, y te van a te apurar Si te barico un día de la, y te van a te apurar Si te barico un día de la, y te van a te apurar Si te barico un día de la, y te van a te apurar Si te barico un día de la, y te van a te apurar Si te barico un día de la, y te van a te apurar Si te barico un día de la, y te van a te apurar ¡Gracias!